Música Apartado de aquí, está mi city, no te metas con mi family Tenemos acá Glojo y Sufusi, si te llamo ven a mi Vámonos apartado, en tu coche guapo de competir Esconderse en que se desrefugiao, me encontré colocado Con el dinero que he ganado, te hicieron un CK Por irte desfripao, vuelta al punto de partida, fracasado Esto es apartado, y está conquistado La policía siempre detrás de mi movida Ya te lo decía, los puntos calientes conquistaría De coca, de meta y de maría, y tiroteo en comisaría Ya te lo decía, el MS tardaría, pulso tendría Demasiada habilidad para estar hasta las tantas Empiezo a cachear y sacar carnet de identidad Aquí nadie se achanta, el humo recorre mi garganta Te pegan con una manta mojada, para no dejar marca Extorsión y prostitución en la comarca Apartado, te deja marcado, ni de mecánico ni de taxista he trabajado Pero si he secuestrado, un fleca y atracao He roto negociaciones y el dinero me he llevado El picoleto ha muerto, desangrado, después de haberle disparado Esta es la ciudad de apartados 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 Esta es la ciudad de apartados